Tengo más temas en la pauta y están pasando cosas, habló el Contralor. Recuerdo las declaraciones del Ministro de Justicia que dijo van a tener que devolver toda la plata y tienen 30 días. El ministro, ¿cierto? Que es de justicia y de vocero de gobierno. Ahí está. La portada de la segunda dice No hay plata para devolver los 97 millones de democracia viva al Consejo de Defensa del Estado. Contralor Bermúdez ante la Cámara de Diputados y restitución de dinero puede tomar hasta 10 años. En definitiva, lo que está diciendo Bermúdez es que democracia viva tiene un patrimonio de 300 lucas, que faltarían 250 y tanto millones, que esa plata no va a volver. Si es que llegase a volver sería de aquí a 10 años porque habría que entrar a un juicio. O sea, la plata se la manguaron, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a ser fácil? Primer punto sobre la mesa es que gracias al Consejo de Defensa del Estado, que ha intentado hacer la pega en este caso, es que se presentó una medida a perjudiciar precautores, tribunales civiles, a fin de poder retener la plata que había en la cuenta de democracia viva porque democracia viva se querían hacer los vivos y no querían devolver las lucas. ¿Cierto? Eso es lo primero. Segundo, es el mismo Consejo de Defensa del Estado el que en esta causa particular está tomando la decisión de querellarse. Frente a un gobierno inactivo, frente a un gobierno carente, frente a un gobierno pasivo, frente a un gobierno que lo que está haciendo es básicamente tapar a sus amiguitos porque saben que los que están involucrados... ¿Quién está ahí? Daniel Andrade. ¿Y quién era Daniel Andrade? Era el pololo Catalina Pérez. ¿Dónde militaba Daniel Andrade? En Revolución Democrática. ¿Con quién fue parte de la mesa directiva? Con Catalina Pérez. ¿Quién era el Seremi viviendo en Antofagasta? Carlos Contera. ¿Quién era Carlos Contera? El jefe de gabinete de Catalina Pérez. ¿Dónde militaba? Adivina tú. En Revolución Democrática. Entonces, el Consejo de Defensa del Estado está diciendo lo que era evidente hace 70 días. Y lo que hace la Contraloría en su informe respecto a este caso en particular es lo mismo que les dijimos hace 70 días. Acá no están los mecanismos de control. Acá se vulneró el principio de toma de razón por parte de la Contraloría, fraccionando el pago. Acá hay un mecanismo, muchachos. Hay un mecanismo diseñado, que está armado, que está articulado por gente vinculada a Revolución Democrática. No te digo que son todos, no voy a caer en eso. No. Te digo que acá hay gente en particular, como la diputada Catalina Pérez, que era polola Daniel Andrade, que yo me imagino que en la noche conversaban de algo. Que ahí está pidiendo la diputada Giovanna Humada, que fue la que está por eso, dice, deben investigar a Catalina Pérez. Giovanna Humada partido de la gente que presentó requerimiento para información en la Cámara de Diputados. Le pongo a ti y a Rende, le pongo a ti y a Rende. Le pongo a ti y a Rende. A ver. Que iba a ella preguntar. Le pongo a ti y a Rende. Que iba a ella preguntar. No, 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 no. Este efectivamente es un misil a la línea de flotación del gobierno y del estándar valórico moral de Revolución Democrática, del presidente Boric. Totalmente. O todavía pueden salir de esto, dado que los niveles de apoyo del presidente se mantienen en 27, 28. Totalmente de acuerdo. O sea, claramente lo más relevante que tiene un gobierno es la credibilidad. Y la credibilidad descansa en algo súper simple. Es la reputación, que cuesta mucho ganarla, procesarla sobre todo en política, y perderla no cuesta nada. Y claramente lo que va a pasar acá, insisto, en el punto de en años electorales permanentes, como lleva este país hace años ya, en ese contexto, obviamente, que yo haría lo mismo, si estuviera en la oposición, le va a sacar el máximo provecho a esto. Y la única forma de esto de pararlo, obviamente, es que termine el proceso de la fiscalía, el proceso judicial, por una parte, y que se vaya cantando nomás. Aquí no tiene nada más que hacer. Ahora, en eso el gobierno, y ahí tú tienes que reconocer, ha sido súper claro. ¿Pero sabes por qué le pega más fuerte todavía? Porque el gobierno nunca, nunca pudo... Me la cediste. Oye, el gobierno nunca pudo... Obvio, sí, así está claro. Obvio. Oye, porque el gobierno nunca... Pero me la cedió como es. Oye, ya. El gobierno nunca... Perdona, perdona. No, pero le pega lo que sí, digamos, a propósito de la comunicación, la comunicación también involucra emociones. No es solo hablar, es comunicar. Oye, y ni mucho menos. Sino que además le pega más fuerte el escándalo de democracia viva al gobierno, porque el gobierno nunca logró articular un relato. Nunca pudo instalar una narrativa desde el primer día que asumió. Un poco conectándolo con el tema anterior. Ellos venían a cambiar todo. Por eso. Venían a hacer todo mejor. La gente dijo, no, estos cabros nuevos, ¿cierto? El adanismo, acá hay un antes y un después. Por supuesto. Y eso funcionó en la elección. Por una emoción. Porque hubo esa emoción de que vamos a cambiar todo, funcionó para la elección. Pero la gente creyó en eso. Por supuesto. Pero después cuando tienes que instalar un relato de gobierno, ¿no es cierto? Y decir dónde vamos, ahí el gobierno nunca lo logró. Y esperó el triunfo del... Pues ahí juntándolo con el tema anterior. Esperó el triunfo de la prueba del 4 de septiembre pasado, que no se produjo. Entonces la sensación de naufragio en términos de narrativa fue tremenda. Y además, y este misil, claro, le pega super, en un punto super, tipo iceberg contra Titanic. Porque lo pilla tremendamente débil. Pero comunicacionalmente, ¿este gobierno tiene salida o no tiene salida, por ejemplo, casos convenios, que van a seguir destapándose cosas, siguen apareciendo fundaciones? Habría que encontrar dónde podría... Si en política se han visto muertos cargando tabú. Sí, por eso. Habría que encontrar los datos, algo, para generar un relato, habría que entrar a picar ahí. Pero el gobierno ya hizo lo que podía hacer. No. Que era así. Sí, yo lo decía. No, 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 no. Que era el tema legal. O sea, el tema judicial. Reconocer el error. Y las creías. El problema. Después de reconocer el problema, dejar que el proceso judicial continúe. Y normalmente, cuando se produce este tipo de crisis, lo único que uno puede hacer, cuando no lo puedes controlar, porque este caso no lo puedes controlar, lo mejor que tú puedes hacer es guardar silencio, en la medida de lo posible, que no te saquen mucho a la pizarra, en la medida de lo posible, y dejar que pase el proceso, ¿te fijas? Porque no puedes hacer mucho más. A ver, Cal. A mí me parece que, a ver, efectivamente, los casos de fundaciones se han vuelto un problema para el gobierno, justamente a propósito del compromiso que había hecho de jugar a la política en Nueva Cana. La política de los chilenos. Por supuesto, por supuesto. Pero eso ocurre con todos los casos de corrupción. Esto tiene una particularidad. Tiene la particularidad de que afecta al centro del gobierno, a una de sus matrices, y en eso yo creo que, efectivamente, no hay dos opiniones. Ahora, yo creo que el otro punto y el otro abordaje que hoy día está en marcha, y que yo en eso sí creo que, de lo que yo he visto, hay una oportunidad de avanzar, es que el gobierno ha puesto el énfasis en las modificaciones institucionales que se requieren para que esto no vuelva a ocurrir y para poner control. Ahora, eso efectivamente me parece a mí que tiene hartas dificultades en un escenario en el que se valora como parte de una forma de construir Estado, a propósito de las lógicas de Estado subsidario, la flexibilidad en materia presupuestaria, la flexibilidad en la toma de decisiones, y cuando se requiere control, ahí lamentablemente es o la una o la otra. Entonces, a mí me parece que es fundamental que, en el avance que se produzca en términos legislativos, para dar cuenta de que aquí el punto fundamental es la definición discrecional del uso de recursos públicos para transferirlos a privados cuyos fines de lucro o no nunca son claros, sobre la base de decisiones unipersonales, sin control presupuestario, es evidentemente un problema. Ahora, creo que el presidente de la República, que está dominado por la electricidad en esta semana, nos ha dicho... Está como la lucetito. No sabemos, yo creo que es más electrónico que electricidad, pero la electricidad que lo domina, lo hace olvidarse sus palabras. Hace pocas semanas atrás dijo, han aparecido un grupo sinvergüenza en nuestro gobierno, que perjudican a las personas y no lo vamos a tolerar. ¿Qué tiene que hacer cualquier funcionario público cuando sabe que hay un grupo sinvergüenza? Denunciar. Denunciar en 24 horas. Seguimos esperando que los denuncie, que se presenten las querellas, que le piden la renuncia a los cargos y los echen. Pero el presidente, como es una entidad distinta al resto de los chilenos, él no está obligado a eso, levanta su dedo, hace un discurso un tanto cliché, pero no dice quiénes son y ahí siguen. Eso por un lado. Y lo segundo, desde el punto de vista de la superioridad moral, que yo creo que es el problema básico de esto. Hay un problema de superioridad moral en el Frente Amplio y antes lo hubo en el Partido Comunista. El Partido Comunista durante años nos trató de convencer de que estaban contra el lucro, pero condicionó en quebrar la Universidad de Arcis, después de un aporte de millones de dólares del gobierno de Chávez, actuaron como el peor grupo fascista de derecha, lucrando en la universidad y se quedaron con la plata, para financiar al partido. Usaron a los estudiantes más pobres de Chile que creyeron... Movilidad de ley y octa. Movilidad de ley y octa. Están... Denuncia, usted es funcionario público, vaya a denunciar. Está denunciado. No, no, pero que lo denuncie él, ya que está haciendo cargo de las palabras. No hay delitos, no hay delitos, es valórico. Hay que mantener la tranquilidad porque podemos tener opiniones distintas, pero no hechos distintos. No, no, pero injuriares es una cosa, es delito. Hubo un aporte directo del gobierno bolivariano, de un par de millones de dólares para poder financiar esa universidad, recursos que al final no permitieron financiar esa universidad, y terminaron quebrando y dejando a miles de estudiantes sin carrera. Obviamente esos estudiantes no estaban gratis en esa universidad, pagaban un arancel por una corporación que estaba asociada al Partido Comunista y dirigida incluso por miembros del Partido Comunista. ¿Cuál es la diferencia con los grupos que ellos criticaron durante años? Ninguna, la misma práctica. Solo que por ser comunista a ellos no se les aplica la misma moral. Lo que ocurrió con el Frente Amplio, se los vino a explicar Íñigo Errejón. Vino Íñigo, el segundo de Podemos, y les explicó claramente. Miren, compañeros y compañeres, cuando pierden el gobierno, no nos podemos quedar en la calle, tenemos que tener un lugar donde volver. Cuarteles de invierno. Y los cuarteles de invierno son estas organizaciones, lo dicen en forma brutal, clubes deportivos, fundaciones culturales, nunca yo creo que Íñigo se imaginó una tienda de ropa interior como lo vimos en Concepción. Íñigo probablemente está sorprendido. Pero les dijo, fortifíquense ahí y hay que financiar estas organizaciones. Y los muchachos del Frente Amplio, liderados en primer lugar por Giorgio Jackson, el superior moralmente, descubrió este camino. Financiamos con plata de todos los chilenos, particularmente de las personas que no tienen casa, estas organizaciones territoriales, que en el evento que el día de mañana no estemos en el poder, nos va a permitir vivir y esperar recuperar el poder posteriormente. Por eso a lo que sostengo es que el drama de fondo que tenemos en esto es la superioridad moral que un sector de la izquierda, la izquierda más radical, se siente con un derecho. Para el resto de los chilenos, fachos pobres, ustedes son unos fascistas, están todos equivocados cuando votan rechazo. Nosotros, en cambio, cuando hacemos cosas atroces, nosotros lo hacemos por la mejor intención, porque finalmente, cuando uno es un adelantado a su tiempo, puede estar equivocado. Partiendo por el jefe del Estado, que es el más adelantado de todos los tiempos, que vive en la moneda y que ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos con su dedo acusador, olvidándose que lo primero que debe tener un jefe del Estado es saber que es un cargo transitorio al servicio de todos. No, 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 no.